MÚSICA Con un grupo de gente maravilloso en Brasil, estamos creciendo cada día más de ejecutivos de HND, estamos abriendo diferentes países. Hemos abierto Colombia, hemos abierto Ecuador con un éxito contundente, es maravilloso, como estamos cambiando la vida de millones de personas ya en varias partes del mundo y queremos hacer lo mismo en Ecuador. ¿Cuántos de ustedes están listos de verdad para un cambio en sus vidas? A ver. HND es un proyecto de verdad para cambiar vidas. No estamos jugando aquí a venir a Ecuador y ver si funciona o no funciona. Bueno, nosotros venimos a Ecuador, ya tenemos las compañías constituidas en Ecuador, estamos esperando los permisos de los productos para empezar en Ecuador. Y les voy a decir algo, con toda la humildad del mundo, vamos a ser la compañía más grande de venta directa de este país. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. No nos escapa ninguna duda que vamos a entregar cuerpo y alma para que todos ustedes tengan mucho éxito en HND en los primeros meses. ¿Estamos de acuerdo? Creo que el staff de HND, que tengo la gran suerte de tener unos compañeros maravillosos, pero no solo en Brasil, sino también en Colombia, en Perú, está haciendo una vibra impresionante. Vamos a tener unos empleados también, estoy seguro, maravillosos acá en Ecuador y va a ser maravilloso.